Capítulo 5 de Inuyashiki, que nos habíamos quedado en el capítulo anterior de lo de los Yakuza y todo eso Nimo Ah, él es el chico Traumado La verdad que los compañeros habían muerto ¿Se llamando con mamá? No va a salir nada No, porque también está matando Hay que ser ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero también el Hiro puede estar oyéndolos a ellos Yo creo que el Hiro los está oyendo O no sé Porque yo creo que debe estar al tanto de lo que hace su amigo Le gusta Ah, siente algo por él No, amiga, no Bueno, al menos no le hizo nada malo No sé ¿Quién es? Ah, tiene familia entonces Pensé que era hijo único o así, no sé O sea, seguro es su tío o así, no sé Ay, su papá O sea, su papá con la familia ahí todo bien Y ellos ahí tienen un lugarcillo No sé cómo el otro lo pudo controlar más rápido La va a intentar curar Creo que el Noah todavía no sabe curar eso Me parece, no sé Bueno, al menos hay una persona que le importa Te vas a ir a vivir con ellos Ay, su mamá no se lo merece Ah, va a aprender a curarlo Es que creo que él aún no sabía curar En cambio el anciano sí Ya había aprendido a curarlo O sea, la ona enamorada del tipo este De un asesino Pero ella no sabe, no tiene la culpa Ah, le curó a su mamá Ah, le curó a su mamá Sí, bien ¿Eh? Porque es la verdad Yo creo que hoy Tampoco, tampoco, pues O sea, disimula un poco Y la mamá sospechando Ay, por qué llora Me da ganas de llorar también Pero, o sea Son mitad humano mitad robot O sea, es normal que pueda sangrar Me imagino, no sé O sí Pues te crié mal Es que eso le pasa por idiota Ah, le echó la culpa A otra persona Pero, o sea Algo que vemos es que a Hiro Está como teniendo Emociones Porque antes no sentía nada Entonces no sé O sea, no la veo Visto preocuparse Ni sentirse Aunque sea un poco mal Ah, ¿lo encontraron? Es que en todos lados hay cámaras Después Bien Bueno, esas son las consecuencias De tus actos O sea La única persona que Le ha hecho entrar en razón Bueno, más o menos Es su madre No sé por qué De un momento a otro Es como que Lo que le dice La madre Le afecta Y muy tarde Decir Voy a dejar de matar Cuando lo hacía No sentía nada Más bien se divertía Y todo eso Y No sé si No sé por qué sangró La verdad No sé si es por qué Son Yo creo que es mitad Mitá Mitá humano Mitá robot Creo yo Que ahora Él diga Que ya va a dejar De matar Y todo eso La verdad es que No No cambia nada No 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 No